Me han dicho algún gracioso que había por ahí, que mañana es fiesta. Sí. Sí. Y me ha hecho mucha gracia. La Inmaculada Concepción. Ah, mañana es la Inmaculada Concepción. Sí, sí. Tiene gracia esto. Sí. Tiene gracia. Tiene gracia esto. Sí, que tiene gracia, pero con un A G grande, ¿eh? Y que gracia. Sí. Claro que para vosotros tendría que escribirlo al revés. Es así. Vale, ¿no? Escribís así vosotros, yo escribo al revés. Bueno. Justamente estamos trabajando la esfera, esta esfera de la gracia. La esfera de Venus. La Inmaculada Concepción. y vamos a recordar un poco de los conceptos acerca de la Inmaculada Concepción que hemos estudiado largamente en los cursos de polaridad sexual y antes pero que podemos actualizar para saber en realidad qué es lo que se debería estar celebrando en el día de mañana y no lo que generalmente se cree que se celebra o nos hacen creer que debemos celebrar si estoy en lo cierto me parece que a nivel general se celebra el hecho de que una mujer virgen, la Virgen María fue concebida por el Espíritu Santo y engendró lo que nacería como el niño Jesús que tenía naturaleza humana y naturaleza divina ese niño Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo porque algo así, y ese algo lo pongo en mayúsculas como un niño Jesús, no podía nacer de una mujer que aunque fuera virgen, era portadora del pecado original y por un acto así, digamos, tan común como la unión de un hombre y una mujer tenía que ser algo extraordinario, ¿no? ¿Lo he dicho bien? ¿Algún experto en teología, religiones, catolicismo quiere añadir algo dentro del concepto de la religión y de la celebración del día de mañana? Pues vamos a ver, vamos a recordar y vamos a... ¿Quieres decir algo? Sin ser tocada Sin ser tocada Eso tiene mucha gracia, ¿eh? Y esta vez la gracia es en minúscula Sin ser tocada, sí Y dice que esa concepción fue inmaculada, sin mancha No tiene mancha Lo cual viene a dar a entender o de aquí se deriva que todos los otros nacimientos están manchados O sea, nosotros somos manchados Porque a no ser que vuestra madre fuera sin ser tocada inmaculadamente concebida Concibió a vosotros Cosa que dudo Entonces, dudo de todos nosotros Y del resto de la humanidad Pues entonces Somos manchados Bueno, aquí Todo esto es un cúmulo de errores De los más grandes Que la naturaleza humana e inteligente Ha sabido engendrar Y esta vez en el plano mental y emocional Y ha sabido perpetuar Y ha sabido obligar A sus seguidores a creer Y a obedecer Todo esto es una Para nosotros, lo podemos decir así Es una gran patraña Ese es nuestro lenguaje Si lo hablamos en el mundo profano Hay que ir con cuidado Y cuidado con decirlo No se puede utilizar un lenguaje Tan claro como el que utilizo ahora Porque incluso algunos de vosotros Cuando digo esto Os sentís un poco conmocionados Guión, barra, conmocionadas Aunque no uso ese Ese raro lenguaje Que usan muchos políticos Algunos pueden sentirse conmocionados Pero básicamente Es un error Que ha sido especialmente concebido Un papa no hace mucho Dijo que eso era dogma infalible Y que el papa dijo después que era infalible Y una serie de conceptos Que no vamos ahora a detenernos en ellos Pero que se está perpetuando Mañana hay una celebración De que Jesús nació Por un acto Que es inmaculado Sin la presencia De un ser humano masculino Que no la tocó Porque era virgen Todo esto es falso Desde el punto de vista esotérico O sea Desde el punto de vista de la verdad Es falso Así que podemos estar tranquilos Que no No hemos de vivir Experiencias al respecto Sino que Hemos de entender Lo que ocurre En la creación Y en la Maravillosa Génesis Del ser humano Y de Y de todo lo creado En primer lugar No existe esa diferencia Que la religión Nos ha hecho creer Entre Jesús El maestro Jesús Y el resto de la humanidad El maestro Jesús Fue un ser humano Como cualquiera de nosotros Que gracias a su esfuerzo Gracias a recorrer Los senderos De la iniciación Se desarrolló Tanto Que pasó por la primera Iniciación Mayor La segunda En el bautismo La tercera La cuarta La quinta Etcétera Es decir Nos marcó Todo el sendero Hasta llegar A convertirse En la segunda Iniciación En un canal Sin obstrucción Para la energía Del Cristo Que ya había nacido En su corazón En la experiencia Del nacimiento Él nos marca Él nos marca el camino Y él nos dice Que nosotros Haremos cosas Como él E incluso Más grandes Que él Si él fuera Una excepción Nosotros No podríamos Hacer cosas Más grandes Que él Porque nosotros Humanos No podríamos Seguir el sendero De una divinidad Hecha Carne y hueso Tendríamos No podría ser Ha de ser De nuestra estirpe Y ha de ser De la estirpe De David Igual que cualquiera De los individuos Del género humano Así que Entendido Este principio Universal Que se ha intentado Tergiversar Por los motivos Egoístas De una gran Entidad Nosotros Hemos de entender También Que ese ser humano Llamado Yeheshua O Jesús Nació De madre Que Concibió Con El acto Tan santo Y puro Que Que concibe A todo ser humano Que es el acto De la unión Sexual Este acto En sí mismo Puede Ser Pervertido Y puede ser Un acto Perverso Puede ser Un acto Engañoso Y puede ser Un acto Lleno de pecado Pero solamente En Los niveles Mentales Emocionales E incluso físicos De los individuos Que lo llevan A cabo Sin embargo En su esencia Y en la profundidad Del momento De la concepción Donde El aspecto Hojma De la vida Y el aspecto Biná De la vida Se tocan Y se unen En el momento En que Todo Lo que es capaz De portar De la sabiduría Del padre Y lo que es capaz De portar Del amor Nutriente De la madre Cada ser humano Hombre y mujer Entran en contacto En ese momento En ese momento De concepción El acto Es un acto Inmaculado Es un acto De extrema pureza Y de La expresión De lo más bello Y más santo Que Dios Creó En ese Nivel De creación Que es Nuestro universo En todos los planos Y existencias Que es la unión De lo masculino Y de lo femenino Que se reproduce En todos los niveles En todos los ámbitos De la creación Desde El más sencillo Dentro Del mundo físico O químico Hasta el más espectacular Dentro De las esferas De los grandes maestros Y avatares O del origen De los universos Galaxias Soles Sistemas Etcétera Siempre Hay una unión De lo masculino Y de lo femenino Que es portador En un grado Diferente De expresión Pero el mismo En esencia De lo bello Y lo santo Del aspecto Masculino Y femenino De la deidad Es significados En lo más alto Por las esferas De Jogma Y Binah Es decir En el momento De la concepción En el punto En el que Se une Lo masculino Y lo femenino Y se efectúa Este hecho De concepción En ese instante Eso es Pura Inmaculada Concepción Así que Es muy bello Y es De mucha gracia Con mayúscula Celebrar La inmaculada Concepción El hecho De que Mañana Nosotros Sepamos Que estamos Celebrando La Cualidad De la vida Y de la existencia Por la cual Nosotros Hemos Sido dotados En última instancia De un cuerpo físico Y en todas las otras instancias De los diferentes cuerpos Ese acto Y esa celebración Saberlo en conciencia Y decir Mira Mañana El universo Cristiano Católico Celebra La inmaculada Concepción Que día Más bello De reconocimiento De una verdad Universal De un misterio Que pocos Llegan a conocer Que ha sido Muy tergiversado Que ha sido Verdaderamente Ese misterio De la vida Ha sido Dañado Y ha sido Perverso En su expresión Y en su comprensión Obedeciendo A motivos De muy diversa índole Todos egoístas Todos Avariciosos Todos malignos Esos motivos Todos Para oprimir Al pueblo A la gente Pensante A la libertad De expresión A la libertad De pensamiento O libertad De religión Han sido Extremadamente Encadenados En error Horror Y malicia Pero En sí mismo El hecho Es un hecho De pureza Y de santidad Y de la misma manera Que ahora Nos acercamos A las fechas De navidad Y algunos Para algunos La navidad Es la golosinidad O el ser goloso Y el juntarse Con la familia Y pelearse un poco A veces Etcétera Pero no nada más Que esto Y algunos dicen Que vaya Engorro Otra vez La navidad La familia Etcétera Y alguna que otra Cosa más O los regalos Pero en el fondo Sabemos nosotros Que este es el reconocimiento De la primera Gran iniciación Y del nacimiento Del amor En el corazón De los seres humanos De la misma manera Nosotros Hemos de saber Que mañana Es un día De santísima celebración De hecho Que la inmaculada concepción Es Algo portentoso Algo maravilloso Es El reconocimiento De lo que La Deidad Ha puesto En la expresión Del hombre Y de la mujer Para centrarlo En el plano De la humanidad Y que Se reproduce Y en este caso En doble sentido La palabra Reproducción Se reproduce Constantemente Y se reproduce Constantemente En muchos niveles En el nivel Más exaltado Es en el nivel Del hombre Y de la mujer En su unión Sexual Ese es el nivel De máxima exaltación Ya sabemos Que nos encontramos En un nivel De comprensión Y de expresión De ese acto sexual Un nivel De la humanidad En el que Falta mucho Por desarrollar Y si leemos El libro Del sexo Del tibetano O Hemos seguido Los cursos De polaridad sexual Sabemos que estamos A medio camino De un camino Muy largo Donde nos falta Más Por recorrer De lo que Hemos recorrido Así que es un Medio camino Muy sui generis ¿Vale? Pero Eso Eso merece Un trago Merece un trago Porque os habéis Quedado muy serios Bueno La cuestión La cuestión Es que Aunque esté Poco conocido Esto En la humanidad Nosotros Debemos Conocerlo Nosotros Podemos hacer Un brindis Mañana Y en el silencio De El recorrido Del ermitaño Que decía En la clase anterior Que es una Soledad Y un silencio Íntimo Nosotros podemos Hacer un brindis A la deidad Al reconocimiento De la inmaculada concepción A este Portentoso Maravilloso Acontecimiento De la existencia A través del cual Nosotros Hemos venido A existir Una vez más Hacer un viaje Ya no tan corto Sino un viaje Largo De De conciencia Y volveremos Que este Hecho No es para nada Un hecho Excepcional No es algo Que ocurrió Una vez Hace dos mil años Es algo Que está ocurriendo Constantemente Y cada vez Que hay Que hay Una concepción Ese hecho Ha tenido lugar De la manera Más exaltada Y culminante Y si eran Unos sinvergüenzas El padre Y la madre O si el padre Era un mafioso Y la madre Una prostituta Pero Ha tenido lugar Y ha habido Un Un Engendramiento Este Ha ocurrido En inmaculada Concepción En ese instante Nada Ha podido Perturbar Esa unión Nada La ha podido Mancillar Nada Lo ha podido Estropear El instante De unión El chispazo Si queréis Buscar Una conexión Visual Eléctrica El chispazo Es santo En su pureza Es inmaculado Y este hecho Es el que encierra La inmaculada Concepción Por lo cual Podemos rápidamente Deducir Varias cosas Al respecto Una de ellas Es que la historia No es como nos la han explicado Y que La Virgen María Podía ser Muy santa Lo cual Es un Un favor Que nosotros Consideramos Intelectualmente Pero También sabemos Que los adeptos No nacen Adeptos Por herencia Así que No es necesario Que Jesús Cuando nació Naciera De una Santa De una Virgen Y de una Persona En el sexo Femenino Que encarna Las virtudes De la madre Cósmica No es necesario Porque La espiritualidad No se hereda Por herencia Genética Nosotros Esto Lo hemos estudiado Y lo sabemos Lo vemos en la vida diaria Dos estudiantes Muy avanzados Engendran Un niño Que cuando nace Los lleva Por el camino De la amargura Para decirlo Así Sencillamente Y al revés Dos delincuentes Engendran A un adepto Dios mío Y Un adepto O un estudiante Espiritual avanzado Tiene un hermano O tiene una hermana Que Procura no mirarla Porque lo avergüenza Por su manera de ser Y estas Son constantes Constantes De la vida Son Absolutamente Leyes Que podemos Observar Y No hace mucho Hablaba con Con un adepto Reconocido adepto Que tiene No diré si un hijo O una hija Para que no lo reconozcáis Que lo Que le hace Llorar El corazón Decía El mismo Y eres un adepto Y tiene un hijo Y el hijo No tiene para nada Creo que no ha llegado Ni a la A De adeptado Ni siquiera a la O Para hacer llevar A su padre Lágrimas en el corazón Aunque No No hace nada Excepcional Pues Podemos Deducir Y ver mucho De ello Esto Nos lleva A entender A nosotros Entender Que la Virgen María No tiene Condición Sine Cuanón Que haber sido Una mujer Santa Que Es una Que fue una mujer Que además No entendía Muchas de las cosas Que su hijo Hacía Porque cuando Está escrito En los evangelios Cuando Se le pierde El niño Y está Con los doctores De la ley Pues le pega Una bronca Que no entiende Ella Y lo dice así Que el niño dijera Es que no sabes Que tengo que Que vosotros No sois mis padres Verdaderos Y que tengo Que tratar Los asuntos De mi padre Etcétera Y de mi madre Y no lo entiende Ella Así que También Hemos de saber Considerar Esa distancia Y eso le quita Algún valor a ella No le quita Ningún valor Porque Fue la madre De El más alto De todos Los que Han recorrido La faz de la tierra En los últimos Dos mil años Él ha sido El más alto De todos ellos Es el El que ha encarnado La expresión Del Cristo Con mayor Nivel De pureza Y de santidad Por lo cual Fue Una gran madre Lo supo llevar A A Jesús En lo que Ella hizo Por los senderos Adecuados Para que pudiera Expresar Todo aquello Que venía A hacer Y además Le dio un cuerpo sano Así que era una mujer sana Era una mujer valiente Y era una mujer Que tampoco nos explica La historia bíblica Qué rasgos Y qué cualidades Tenía Excepto Esos dogmas Que nos han intentado Inculcar Con una astilla De madera En nuestro cerebro Pero que ya no tienen Que tener Más relevancia Para nosotros Y que Está llegando El tiempo En el que la humanidad Despierte De tanta tontería Y de tanto engaño Y se acerque A la percepción De la verdad Y de la realidad De las cosas Que en los senderos Iniciáticos Está cada vez más Nítidamente Presentado Por lo cual Sabiendo Esa perspectiva Nosotros hemos de saber También ver La importancia De la mujer Y la importancia De la mujer Es de una Extrema Gravedad Y gravedad Como peso Y como valor Y como medida Y que Hemos de saber Ver Cómo Esto que se ha presentado Como un dogma De santidad Ha perjudicado El concepto De la mujer Enormemente Porque para presentar A una virgen Santa Inmaculada Sin el pecado Venial Que Nació ya Predestinada Sin pecado Venial Y luego El arcángel Y todo Lo demás Se ha desmerecido Al resto De la humanidad Femenina Porque el resto De la humanidad Femenina Solo ha sido capaz De dar Enanos humanos Vosotros Yo lo Exagero Pero vosotros Observadlo Y veréis Como en el concepto De la inmaculada Concepción Católica Hay un desprecio A la mujer De una enorme Magnitud Por un engaño De una enorme Magnitud Porque La virgen maría Fue Una mujer En santidad En el momento En el que engendró A un niño De la misma manera Que todas las mujeres Son Santas En el momento En el que En lo más íntimo De su ser Engendran un niño Y ahora Si aquí hay mujeres Y si aquí hay hombres Y si aquí hay hombres Que no han sido Padres Y por lo cual No serán Abuelos Aunque si no se Pueden serlo Por padres adoptivos Pero si aquí hay mujeres Que no han sido Madres Y etcétera No tiene esto Ninguna importancia En el sentido De lo que estoy Enseñando Porque Todos nosotros Todos nosotros Os lo aseguro Lo he visto En vuestra aura Todos nosotros Hemos nacido De madre Todos nosotros Hemos nacido Del hecho De la unión De un Punto de luz Masculino Y un punto de luz Femenino Y si decís Y las fecundaciones En una proleta Eso es lo mismo Es un punto de luz De hojma Y un punto de luz De biná Con todo lo que comporta La sustancia Que los envuelve Pero este punto Dice En el laboratorio En una proleta Ha tenido lugar La inmaculada concepción Y eso es lo que ha tenido lugar En el cuerpo De una mujer Y da igual Si es Viente de alquiler Si ha sido Fecundada artificialmente Si ha sido Violada O si ha sido En un momento De saltado amor El hecho en sí Es un hecho Portentoso Es un hecho Extraordinario Es del hecho De la importancia Sobre todo De la mujer La mujer Es de un De un nivel Tan extraordinario Tan maravilloso Sin Dice Bueno Sin el hombre Tampoco Vendría a existencia El ser humano Estamos de acuerdo Pero el hecho Es que La humanidad masculina Especialmente Dirigida Desde Los niveles De poder Y de poder Eclesiástico Y religioso La humanidad masculina Ha descartado Ha descartado A la mujer La ha descartado La ha denigrado La ha separado Le ha quitado Todo el valor La han cerrado En las cocinas Para tener hijos Criarlos Etcétera Que no hable Y todo esto Es un karma Terrible De la humanidad De la humanidad masculina Pero también De la humanidad femenina Los afganos Había un reportaje Que expliqué aquí Hace unos años Las mujeres afganas Se vengaban De sus maridos Del maltrato De sus maridos Amargando La vida De los hijos Para que fueran Amargados Cuando fueran Mayores Y Como cuando Serían mayores Seguirían maltratando A sus mujeres Ellos ya los Amargaban de pequeño Para que fueran Amargados de grande Lo que quiero decir Esto es un reportaje De investigación Muy bien elaborado Algún día Hablaremos de ello Esta frase Me empieza a gustar El hecho El hecho Es que Existe Ha existido Y existe Un ocultamiento De la importancia De la mujer De la importancia De lo femenino Cuando se describe A la deidad En el catolicismo Se dice Padre Hijo Y Espíritu Santo Espíritu Santo Sea lo que sea O es Viná Y es la madre O es un producto De jokmá Y de viná Un producto Del padre Y de la madre Que Se asocia Con el hijo O está En el triángulo Entre padre Y madre Y hijo O algo ocurre allí Pero nada habría Ni No habría Ni hijo Ni Espíritu Santo Ni Si no estuviera La madre Entonces ¿Por qué se nos ha engañado Tanto? Se nos ha dicho El padre Dios padre Dios hijo Dios Espíritu Santo ¿Qué es lo que les ha dado Vergüenza decir? Decir Dios madre Y entonces Van y dicen Que la Virgen María No era una mujer Normal Era una mujer Traída No se sabe De qué galaxia Que además Era virgen Y que vino El arcángel Gabriel Que Gabriel La fuerza de Geburá Es la fuerza Que hace que El hombre Y la mujer Estén excitados Para poder tener La unión sexual Así que está muy bien Que Gabriel Viniera Y dijera Vas a ser concebida Y vas a concebir Un hijo Y todo lo demás Pero lo que vino después Fue un acto sexual Y no con Gabriel Sino con su marido O con el ¿Y si no era marido? Era el novio Y si no era el novio No entraremos en más detalles Pero el acto en sí Hubo una unión Y esa unión fue santa Y esta inmaculada concepción Dio lugar A que naciera un niño Y ese niño Fue un niño Que traía los resultados De mucho trabajo Muchas vidas El trabajo en el que nosotros Nos encontramos Y supo desarrollarse Y supo avanzar Y supo ser El estudiante espiritual Más elevado Y el discípulo Más elevado Y el adepto Más elevado Que encarnó La energía crística Y pasó por todas Las iniciaciones mayores Que nos señalan Un sendero Así que Nosotros Es el momento De que tengamos Esa visión clara En la que Masculino y femenino En sus niveles De pureza Y de santidad Tienen el mismo valor Son opuestos Y complementarios Y si vemos En algún lugar Que se desmerece A la mujer Nosotros ya no podemos Mirar hacia otro lado Nosotros hemos de señalarlo Hemos de marcarlo Y hemos de ser Agentes activos En este Descubrimiento De las relaciones Excelentes Y maravillosas Que mañana Tienen una celebración Espectacular Que Muchos de nosotros Ni siquiera Nunca la hemos celebrado O quizás sí Para nosotros Tiene que tener Una importancia esotérica Una importancia De realidad Y esa importancia De realidad Está muy vinculada A lo que Ama está diciendo Desde hace muchos años Y dice Que hay que poner A la mujer En su lugar Que hay que Poner a la mujer En su lugar Pero Dicho de una manera positiva No ponerla en su lugar Que tiene una Una connotación negativa Que se ha utilizado Y En los tiempos De la inquisición Ya han pasado No os preocupéis No os llevarán A la hoguera Por decir Estas cosas Donde haya que decirla Y por señalar Los errores Así que Como estudiantes espirituales Sed portadores De esa llama De luz De amor Pero sobre todo De verdad No os dejéis Engañar Y Sabed estar Eso A la altura De la oportunidad Y a la altura De la circunstancia Leed Y mostrad Donde hay La verdad Y si no Escribid vosotros mismos Vostros libros Y vuestros artículos O poned la palabra Donde haya que ponerla Y no Sobre todo No os dejéis Manipular Por esas grandes Entidades Y esos intereses Establecidos Como son Los que El día de mañana Celebrará Una gran mayoría De humanidad Todavía Engañada Con eso Termino la clase Os digo que paséis Un día De la Inmaculada Concepción Bellísimo Hermosísimo Que pongáis Una flor En el altar De María Esa gran madre Que supo dar la luz A un niño Excelente Aunque Ella hizo Lo que han hecho Todas las madres Lo que han hecho Nuestras madres La madre De cada uno De vosotros Y lo que siguen Haciendo todas las madres En el mundo Bajo La importancia Inconmensurable Del papel De la mujer La bellísima Importancia De esa condición Femenina Que es equilibrada Con la condición Masculina Que no es más Ni es menos Como dicen Cuando brindan Cuando baña Por el séptimo Octavo Brindis Hacen así Con la copa Están los dos Y dicen Ni soy más que tú Ni soy menos que tú Soy como tú Cling Clom Y luego siguen Bueno pues nosotros Hombre y mujer así Ni somos más Ni somos menos Somos como tú Y ese tú Lo dice el hombre Y lo dice la mujer Embriagados Como esto Que estaba relatando De amor Vale Gracias Adiós Aplausos Aplausos Aplausos